Le dije al Señor, quédate a mi lado, y Él respondió, con tu sangre yo te he comprado, y me mostré, sé adoraré, y santo es el monero del Dios. Le dije al Señor, quédate a mi lado, y me mostré, sé adoraré, que te he comprado, y me mostré, sé adoraré, y me mostré. Gracias por ver el video.